Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu camino al despertar. Yo soy Liliana Loza y hoy estoy súper emocionada porque tengo a un gran invitado, Gonzalo Villarreal. Gonzalo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. Te conocí hace como dos años en un curso de huertos en la Huasteca, que lo diste a mujeres, que fue algo súper hermoso, la relación de la mujer con la luna y la tierra. Este es un tema que nunca habíamos tocado en el podcast y en los videos de Ajal, pero creo que va muy de la mano con lo que hacemos y queremos comunicar que es la permacultura o la agricultura regenerativa, como la llamas tú. Y me gustaría que nos explicaras un poco la situación del tema sobrepoblación, lo que está pasando en el mundo con los alimentos. Bien, si tú ves una estadística del crecimiento poblacional desde que empezamos, de que el ser humano empezó a hacer censos en sus ciudades, estoy hablando de la época romana y más atrás, el crecimiento poblacional iba paulatinamente creciendo, pero más o menos nos duplicábamos cada 200 años aproximadamente. O sea, cada 200 años, si éramos 100 mil habitantes, pasaban 200 mil habitantes. Pasaban otros 200 y éramos 400 mil habitantes. Más o menos era como si iba poblando la tierra, ¿no? Y esto no lo digo yo, hay páginas enteras que hablan de eso, hay mucha investigación al respecto. Hay una muy simple que se llama Work Clock Meter y te vas a la gráfica y ahí viene específicamente que se llama la cuánta población, cuánta población había después de Cristo en el planeta Tierra. Entonces, una ascendencia, excepto cuando es la Edad Media, que fue la gran peste negra en Europa, se mueren, todavía hay indicadores que fueron entre 50 mil habitantes o hasta 100 y cacho mil habitantes. Entonces, eso me armó la población, pero inmediatamente después de eso, y tiene que ver con un tema de que la iglesia en ese entonces no dejaba abrir los cuerpos, entonces la gente no sabía de qué se moría. Entonces, en Europa se ignoraba que existían virus y bacterias que mataban a ser humano. Cuando en India y en Asia ya existían soluciones ante eso, entonces hay una comunicación interesante. Es cuando empieza el renacimiento, es cuando empieza todo este tema de realmente conocer al cuerpo humano, entender más sus sistemas y ver cómo podemos sobrevivir ante una pandemia. Vuelve el crecimiento poblacional. Entonces, imagínate que en el año 1500, después de eso, o sea, casi cuando los españoles vienen a México o a encontrarse a América, existían aproximadamente 500 mil habitantes sobre el planeta Tierra. Vuelve, nada. Se va, perdón, 500 millones, disculpame, se va a 1800, pasan 300 años, y hay un punto ahí, fue en 1820 y tantos, que se considera que había mil millones de habitantes en el planeta, actualmente China solo tiene 1.300 o casi 1.400 millones, solo China. Entonces, de 1800, para duplicarnos cada 200 años, es decir, en el 2000, a esta época, 2020, deberíamos de ser 2.000 millones de habitantes, y no somos 2.000 millones de habitantes. Somos 7.500 millones de habitantes, casi, no, 8.000 millones casi ya, 8.000 y 8.000 millones de habitantes. Es impresionante. Lo puedes ver en la gráfica y es muchísimo, o sea, somos... Y con pandemia y todo. Y con pandemia y todo. Somos cuatro meses más. Sí. Ahorita hay unas notas que están diciendo que se está bajando la población. En ciertos países sí, pero en la mayoría de los países, pues, Latinoamérica no está sucediendo eso, ni en Asia, ni en África, ni en India, y sigue la población creciendo desmedidamente, y obviamente Europa y Estados Unidos siguen creciendo, o sea, no ha dejado de parar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo esta parte de población o sobrepoblación en esa época? Porque descubrimos algo que fue el parteaguas de la humanidad. Digo, si hablábamos esotéricamente, en todas las religiones hay un inframundo, o sea, hablan el cenir, el cielo, el oeste, el este, el norte, el fuego, etc., y el inframundo es hacia abajo, ¿no? Pues, da cuenta que sacamos al demonio del inframundo, ¿no? Que suceden cosas muy interesantes, porque sin eso no tuviéramos esto que está aquí, y es el petróleo. O sea, empieza la revolución industrial, sacamos de las minas de carbón, carbón, que nos dimos cuenta que, pues, se prolonga más el fuego que si estabilviéramos quemando leña, seguimos excavando, encontramos gas, que ahorita hay mucha explotación de gas, y seguimos excavando y fundamos petróleo. Entonces, prácticamente el ser humano, la inteligencia del ser humano sigue siendo la misma desde que somos homo sapiens, desde que se empezó el primer homo sapiens en la Tierra. Lo que descubrimos fue una gran fuente de energía que nos provee de exceso de alimento, de aparatos como estos, de estar transmitiendo en vivo, de tener una computadora, de tener documentos fácilmente, o sea, un montón de cosas. Prácticamente un barril de petróleo, nosotros en Monterrey consumimos más o menos 11 barriles de petróleo promedio por habitante, imagínate, un barril de petróleo corresponde aproximadamente a unos 150 esclavos atrás de ti. Sí, para que puedas tener todo lo que tienes. Exactamente. O más. O sea, energéticamente hablando, imagínate en población cuánto serían. Si empieza esto, se descubre la penicilina porque había médicos a quien poderles pagar, porque había dinero para hacerlo, hay mucha investigación. Y la penicilina lo que logra es que seamos maldongemos, que los niños que se morían antes a los 2, 3 años, vivamos hasta los 50 o 60. Y entonces, en vez de que... Allí hay un libro muy bello, se los recomiendo mucho, se llama Historia de la Mujer. No recuerdo la autora, es una autora italiana. Y ella comenta que en 1800 todavía las mujeres tenían 12 o 15 embarazos, de los cuales solo 7 o 6 llegaban adultos. Ya. Empieza la penicilina y esos 12 embarazos son 12 adultos que además se procrean. Entonces, la multiplicación fue impresionante. Con esto viene toda la revolución del alimento. Entonces, ¿cómo podemos darle de comer a tanta gente? ¿Cómo podemos procesar? ¿Cómo podemos...? ¿Y qué crees que vaya a pasar de aquí al 2050 con el tema alimentos? La población va a seguir creciendo, es un hecho, al menos que nos caiga el 20. Creo que ya hay poblaciones que van bien, incluso a nivel gobiernos están haciendo, están actuando, incentivando a mantener en control a la población. Aquí lo criticamos como, es que en Europa hay mucho anciano y no tienen... No, pues están cuidando su energía porque tampoco ya no tienen petróleo para sostener a toda esa familia, o toda esa población. Entonces, prefieren traer extranjeros que trabajen con Canadá. Canadá abre las puertas a los extranjeros y las cierra cuando ellos quieren. Porque saben que su población no va a poder proveerle a toda la producción que están haciendo. Entonces, abren las puertas y cierran cuando lo necesitan. Entonces, lo han hecho bastante inteligente. Y otros no, como nosotros no lo hemos hecho así. Entonces, sigue la población. ¿Qué va a pasar con el alimento? Pues vamos a seguir, pero creo que ya hay un despertar de que nos estamos dando cuenta de que el alimento procesado y trabajado de manera agroindustrial, es decir, todos los fertilizantes que metemos al suelo vienen del petróleo para poder tener una producción mayor de un producto, porque no es un alimento. No sé si me explico. No es lo mismo comer un pan industrial procesado, como dicen marcas, a un pan de trigo, trabajado orgánicamente con todos los minerales y organismos, hecho en masa madre. No tiene comparación. Para nada. De allá te puedes comer cinco y no te llenas. Ni te va a dar los minerales, ni los microorganismos, ni nada para estar fortalecido. Por eso también hay mucha carencia de vitaminas y minerales en la población. Por eso tanta enfermedad, porque nuestro sistema inmune está bajo. Y es ahí donde empieza todo este ruido. Antes de que te vayas al tema de la salud, que es la razón principal por la que estamos acá, cuéntame la salud de la tierra, con la que tú trabajas todos los días. ¿Qué es lo que está pasando con los microorganismos de la tierra? ¿Qué pasó con los fertilizantes, los herbicidas que hemos estado usando por décadas? ¿Qué fue lo que le hicieron a la tierra? Volviendo un poco a la historia, cuando empieza todo esto de la revolución industrial, hay dos guerras mundiales. En esas guerras mundiales se hicieron fábricas para producir bombas, una bomba de nitrógeno, por ejemplo, y tanques de guerra. Cuando termina la guerra, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas fábricas? ¿Ahora qué producimos? Entonces, el nitrógeno, en lugar de hacer bombas, o sea, no había mercado, pues lo metieron al suelo, entendiendo que el nitrógeno hicieron la fórmula precisa para que la planta pudiera absorberlo y tomarlo, pero viene de síntesis del gas y del petróleo. O sea, no es un nitrógeno que se encuentra en el ambiente. El nitrógeno está en nuestro ambiente, en el cielo y en el sol está constantemente. Y hay un proceso natural por el cual se integra al suelo. Entonces, se genera esto parte de la revolución verde, que así se le llama, y empezamos a meter todos esos agrotóxicos al suelo. Entendiendo también de que eliminamos bosques donde había un equilibrio para meter maíz. Porque, oye, el mexicano come un montón de maíz y está creciendo la población. Pues mete maíz y vendele el maíz. La población de China está creciendo un montón y consume soya. Quita los bosques, siembra soya. Y de generamos los suelos. Obviamente, si tú solo siembras una sola cosa, vas a degradar todos los microorganismos y todos los minerales que se encuentran ahí. Los chupan, esa planta, y no vuelves a integrarlos como en un bosque sucede. Una persona que solo se alimenta de una sola cosa, se enferma. Si a tu perro le das de comer la misma maraca de croquetas toda la vida, pues el perro te va a durar 7 años en lugar de 15. Entonces, lo vemos a los seres vivos. ¿Sí me explico? O sea, pasa lo mismo. Entonces, el suelo hay que entenderlo como un ser vivo. Y del suelo dependen todas las funciones bióticas, tanto del cielo como del agua. O sea, hay ciclos completos que se rigen. No se absorbe el carbón en el suelo, si no está bien regenerado. Y ese carbono se queda en el cielo, se abre una capa de ozono y se nos está yendo todo lo demás, todo lo bueno que tenemos, ¿no? Y metiendo más cantidad de radiación. ¿Y eso también está relacionado con la falta de agua? Claro. Obviamente, cortamos el ciclo del suelo, cortamos el ciclo del agua, porque cortamos árboles, no llegan las nubes de nuevo. O sea, hay un libro de un muy buen amigo, Juan Casas, de la historia de la fundidora de Monterrey. En ese libro te indica que en 1968, o sea, hace 60 años, la temperatura máxima registrada en la ciudad fue de 32 grados centígrados. En el 68. Y ahorita es un día fresco. Ahorita así amanecemos, ¿no? Entonces es como, no puede ser. La temperatura máxima registrada desde la fundación de la ciudad, a 32 grados, y en un solo 60 años, hemos incrementado esa temperatura. 10 grados o más. Porque obviamente, pues, hemos hecho una placa de cemento. A la vez, menos agua, menos nubes llegan a la ciudad. Claro, porque no hay quien las atraiga. Los únicos seres que atraen el agua y hacen el ciclo completo son los árboles. Si no tienes suelo para cultivar, no tienes árboles, pues rompiste el ciclo completo del suelo, del agua y del aire. No te todo. Y eso es lo que nos está pasando en las grandes ciudades. Eso es lo que está sucediendo. Por eso carecemos de todo esto y creo que es importante entender qué agricultura tenemos que apoyar para regenerar los suelos y entender que... O sea, no nada más es de cuidar el agua cuando te bañas. Exacto. Por lo menos, exactamente. Haríamos más si cada familia de la ciudad plantara un árbol al mes y nos hiciéramos cargo de ese árbol al mes. Uf, drop the mic. Punto, final. Claro, en vez de estar cuidando el agua con el que te bañas o los minutos con los que te bañas. Cuéntame, ¿cómo nos afecta a nosotros? Porque pocas veces vemos esta relación de lo que le está pasando a la Tierra y su falta de minerales, su falta de salud y lo que nos pasa a nosotros como humanos cuando obviamente comemos lo que nos da la Tierra. Híjole, eso que estás diciendo era interesante porque la verdad mucha gente no ve eso. O sea, ve que su alimento viene del Oxxo y que del Oxxo viene de la Bimbo o de cualquier otro productor por decir nombres, ¿no? Sí. Por cierto, el mayor distribuidor de alimento en México son los Oxxo, no más para que te entiendes. O sea, imagínate qué alimento estamos comiendo los mexicanos. Sí, de eso te estás nutriendo. Sí, de eso te estás nutriendo. Entonces, primero tenemos que entender que somos seres naturales. O sea, nosotros venimos de la naturaleza, no es la naturaleza allá y el hombre acá. Es un punto de vista súper egocéntrico y eso nos ha hecho separación completa. Y que tengamos todos los problemas que tenemos porque la naturaleza es la naturaleza. Al momento de ser seres naturales nosotros necesitamos de lo que la naturaleza nos provee. Si nosotros empezamos a hacer alimento sintético, pues imagínate que estamos comiendo. hay una frase muy simple que se los digo a los alumnos chiquitos y les digo que lo repitan varias veces que se lo prendan de memoria. Si el suelo está sano, la planta está sana y tú estás sano. Si comes animal, el suelo está sano, la planta está sana, el animal está sano y tú estás sano. Viendo la cadena trófica. Si en el suelo hay degradación de nutrientes y microorganismos y minerales, la planta puede ser muy bonita. Y puede ser súper vegano. Y puede ser súper vegano o lo que tú quieras sin nutrientes. ¡Guau! Entonces, ahorita hay una tendencia a la anemia impresionante y la gente ni siquiera se da cuenta. Dice, pero como muy bien. ¿Qué? No nos fascinemos por la tecnología. O sea, o por esas nuevas tendencias. A ver, entendamos cómo es el sistema humano, de qué vivimos y cómo nos provee la tierra, cómo nos proveyó durante los últimos 12 mil años de alimento. Sí. ¿Sí me explico que empezamos a hacer la agricultura? Y a partir de ahí podemos hacer tecnología que sirva en armonía. En Cuba no hicieron hidroponía. Cuando fue el cerco económico en Estados Unidos hicieron órganoponía. Entonces, ellos hacían sus compostas bien hechas, bien trabajadas, con carlos minerales, con microorganismos, hacen unos violes hermosos y esos los aplican a su hortaliza. Y tú ves en la gente que está sana. Tú vas a Cuba, a Hawái, no a La Habana, La Habana es una capital realmente como todas las capitales, pero si tú te vas a los pueblos, tú ves a la gente sana, comiendo bien todo el tiempo, viendo sus hortalizas ahí impresionantes, porque sacaba una técnica que ellos no podían traer de ningún otro lado. Tuvieron que desarrollar ellos por la crisis en la que se encontraban. Entonces, sí se puede, o sea, sí se puede con tecnología bien aplicada y entendiendo los sistemas se puede hacer y se pueden hacer maravillas. Hoy por hoy la agricultura orgánica sí puede dar o agricultura regenerativa sí puede dar de comer al ser humano, que ese es otro pleito que tenemos con los agrónomos, que no, cómo vas a... Si no, cómo puedes producir para toda la humanidad, para toda la población. Pues no voy a producir todo el trigo para ser gancitos, no me interesa ser gancitos, me interesa alimentar a la gente. Entonces, que desaparecerían cientos miles de productos necesarios, Exactamente. Es ahí. Y que la morgue se alimenta. Sí, lo veo muy parecido a la cosmética, porque hay gente que viene y nos dice que, ¿cómo? Pero este mismo producto me lo puedo poner en el pelo, en el cuerpo, en la cara? No, 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 pero yo necesito algo para el contorno de ojos, es que no necesitas tantas cosas. Claro, claro, claro. Sí, me imagino que es lo mismo en los alimentos, ¿no? O sea, ahorita creo que también hay un boom de estarnos suplementando por todos esos minerales que nos faltan. Así es. O sea, estamos bajos en vitamina B, en hierro, en magnesio, en un chorro de cosas. Y ahora, o sea, aunque comas muy saludable y comas puras espinacas y carne orgánica, que no es lo mismo, tampoco. Sí, bueno, el tema, pues, la galería industrializada viene así, se nos hizo más cómodos tener los encinados, entonces, hay alguien que siembra pasto o granos y le damos de comer al animal encerrado. Tener un animal encerrado, pues, no camina, se encuentra en donde mismo, lo engordas y promueve más grasa en su cuerpo. Claro, sedentario. Sedentario, entonces, incluso como te comentaba, hay cortes de carne que solo existen en animales grandes que no existen en animales de pastoreo porque el animal de pastoreo tiene más músculo, más fibra y no mejor da tanto como uno que está sedentario. Como los seres humanos, como todos, ¿no? O sea, tenemos los mismos problemas que tenemos, los mismos problemas reflejados en un animal. inventamos un corte de las vacas obesas. Exacto, hay cortes de tomaco que es un corte de vaca obesa, el chamberete grande es un corte, si tú compras un chamberete, si existe el corte de chamberete en libre pastoreo, pero chiquitunos, cositas así, y casi, muy poca grasita tiene, en cambio el otro está, entonces cuando yo me burlo mucho de los parrilleros que dicen, no, mira la carne, así como hasta machos, bravíos, ¿no? No matan ni una mosca, y muchos niños ni siquiera vienen al sacrificio de un animal, que nosotros incluso estamos promoviendo eso en los ranchos, es vente, vamos a hacer un borrego completo, vamos a hacer todo el borrego, pero te vas a quedar el sacrificio y hay que honrar al animal por el alimento que nos está haciendo. Y te haces consciente de que a lo mejor no necesitas tantos animales. Exactamente, de eso es lo que estamos tratando de trabajar en el rancho del cenizo junto con la tienda. No, pero yo tendría colección de animales, creo que no podría matar si es un borrego. Entonces, bueno, entonces, diferencias entre la carne, se certifica orgánica porque el alimento de grano que le dan es orgánico, pero la vaca no come grano, la vaca es herbívora, debería de estar comiendo pastando todo el tiempo, eso es lo que debemos estar alimentando. Entonces, imagínate el pasto, lo que toman, todos los minerales, tiene un montón de zinc, que el zinc también lo comemos nosotros, que también lo, lo absorbemos, y el zinc es bueno para que el calcio se te quede en tu cuerpo. Tú puedes estar tomando cápsulas de calcio y no lo vas a absorber. O brócoli, que tiene también un montón de calcio, y no lo absorbes si no tienes zinc. Entonces, tenemos que entender que ese balance que hay en el suelo de toda esa gama de minerales o que debería de haber esa gama de minerales, si no está en todo el grosero, pues no está en nosotros. Entonces, la diferencia, o sea, yo comería mejor, bueno, de hecho, es lo que más como, carne de libre pastoreo. Es una carne más magra, más dura, sí, porque ahorita tampoco le meten ningún suavizante. Tú vas ahorita a cualquier carnicería y así se te deshace. Que sobrecita. Que sobrecita, sí. Tiene todo lo que debe tener, ¿verdad? Entonces, hablas con eso, ¿no? Entonces, entendamos bien los procesos en los que estamos. Y mucha gente no está dispuesta a cambiar por el sabor o por el gusto, está bien, pero balancealo con otra cosa, ¿no? O sea, trata de balancearlo con una ensalada buena que venga de buenos campos o de alimento certificado orgánico que te pueda dar ese balance para complementar con la nutrición, ¿no? Y obviamente estas deficiencias de zinc, por ejemplo, o de hierro, de magnesio, de todos estos minerales, pues al final nos van a pegar en la salud, ¿no? O sea, el tema depresión, ansiedad, el tema anemia, pues viene de lo que estamos comiendo. Mucha gente me dice, sí, Gonzalo, pero de algo me voy a morir. Yo creo que vamos a morir, pero no es que te mueras, es que vivas 10 años enfermo. Qué flojera vivir 10 años enfermo. O sea, no, o con depresión toda la vida. O con depresión, sentirte mal porque entonces tu sistema neuronal no da para cambiarte la cifra y decir, oye, yo puedo salir de este problema adelante. Tenemos un gran problema en México es la educación, definitivo, pero antes de la educación es la alimentación, porque sin buena alimentación la educación no se queda. ¿Se me explico? Si no están los nutrientes adecuados en el cerebro, por más que le digas un niño, léete este libro, no lo va a aprender porque no tiene, no hay. Una interconexión cerebral que le permita guardar en su memoria esa educación. Y lo mismo pasa con todos, ¿no? Con los que llegan a comer mal, que comen mal. Claro. Y creo yo que para entender que necesitas esa buena alimentación también se ocupa mucha conciencia. Sí. Porque definitivamente es muy fácil ir al súper y agarrar cualquier mugrero y esto es lo que voy a desayunar. Claro. creo yo que que ahorita la gente que está viendo esto es precisamente esa gente a la que se le empieza como a sembrar esa semilla. Claro. Y empezar a hacer esa conciencia porque sí, creo que es la alimentación pero ¿cómo sabemos cuál es la alimentación que en verdad necesitamos? ¿no? ¿Cómo hacemos este cambio de todo el mugrero que nos hemos estado alimentando por décadas? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay varios autores que podría incluso esto lo puedo dar para que tú los mandes en el video pero aquí por ejemplo la señora Bárbara del Centro Mayor ha hecho una recopilación y un trabajo impresionante sobre el tipo de nutrición y cómo combinar los alimentos para que nos funcionen mejor o sea, un alimento funcional realmente ha hecho una gran gran abuela y lo respeto mucho por ese trabajo que ha hecho y obviamente en Estados Unidos hay mucha gente que está trabajando en eso en Europa y aquí le digo también te puedo dar otras digas pero localmente la señora Bárbara tiene un libro incluso se llama Cocina con Conciencia y es como ay, mira de aquí me puedo avanzar y haces tres, cuatro cosas o sea, no necesitas tampoco elaborar la gran cocina si no tienes tanto tiempo ni te ir a la granja ni te ir a la granja para hacerlo al contrario afortunadamente vivimos en una ciudad que puede proveer todos estos alimentos que somos muy frágiles en eso en cuanto a la ciudad porque Nuevo León no produce los alimentos que la ciudad consume todos los alimentos que llegan a la ciudad vienen o de de fuera de Estados Unidos o de exportados o de otros estados de México entonces entender eso también es bien importante es importante hacer tu huerto o sea todo el mundo debemos estar haciendo eso no tener un huerto en casa me acuerdo que en el curso hablaste mucho de eso del huerto y de mejorar la salud del suelo y que todos podemos hacerlo desde casa a través de la composta danos así como el paso básico para esta permacultura fallida que quiere volver a empezar ¿qué hacemos en casa? sobre todo para los que no tenemos lugares muy grandes o sea que a lo mejor tiene que ser en una jardinera o que tiene que ser en macetas ¿lo podemos hacer? claro o sea primero empieza con macetas mi recomendación empieza con macetas siempre que sea con una profundidad de 30 o 40 centímetros para que la planta se desarrolle pero si en esa maceta como comentamos no hay tierra o un alimento bueno para la planta pues no lo va a haber entonces el hacer composta en casa es sumamente importante ya hay proyectos incluso que recoge tu composta o sea tu desperdicio en casa perdón la hacen composta y no te devuelven la composta ya procesada entonces busquen en internet te puedo determinar algunas páginas de gente aquí en Monterrey que ya lo está haciendo por si tú no quieres hacerla ¿si me explico? la realidad es que todo el mundo lo hagamos es fácil o sea lo que tenemos que hacer es comprar un costal de tierra metes tierrita en una caja que esté de preferencia cerrada con tapa y humedece un poco esa tierra a esa caja de agujeros para que el exceso de agua salga que no se te quede estancada el agua debe de fluir ¿no? si le pones un poquito de agua le pones cortado lo más cortado lo más cortado que puedas todo tu desperdicio de cocina excepto carne aceites y no mucho cítrico porque nos puede cambiar el pH de la tierra pero de ahí fuera todo la cáscara de huevo la tortilla que ya no te comiste el pan que se echó a perder el arroz que tampoco se echó a perder también ahí obviamente todas las cáscaras de tus vegetales todas las semillas que todo lo pones ahí inmediatamente después vuelves a poner una capa de tierra de unos 3 centímetros y lo humedeces si en eso que hiciste de humedecerlo tienes tiempo de poder hacer en un litro de agua un poco de azúcar pero azúcar moscavada o piloncillo con levadura de estas de para hacer pan lo mezclas y se lo pones ¿la levadura qué es? alimento bacterias son bacterias son bacterias que al momento están con azúcares y empieza de sobrepoblación a crecer te va a ayudar mucho a degradar entonces empieza a hacer el componente o a sacar el componente de tu alimento se llama composta debe ver el nombre componere componente entonces todo tu alimento el zinc que pudiera llegar a tener un pedazo de lechuga que tu dejaste ahí lo deja en la tierra el hierro que llegó a tener algo ahí lo deja en la tierra entonces empiezas no vamos a tener minerales sino también microorganismos porque una planta y esto es bien importante entenderlo es maravilloso una planta no agarra el mineral en el suelo solo porque sí hay una comunidad viva de virus bacterias y hongos en el suelo que hacen todo ese proceso para que la planta no coma o sea son los cocineros para la planta y la planta de intercambio le da azúcares a estos microorganismos entonces con estas capas empiezas a trabajar terminas esas con tierra desperdicio orgánico tierra desperdicio orgánico y siempre terminar con tierra yo lo que hago es en un bote voy acumulando todo lo de la semana el fin de semana lo corto lo pongo en licuadora tal cual con agua lo pongo y le pongo tierra y vas haciendo tus capas si lo dejas así esa composta va a estar lista en el transcurso de dos meses aproximadamente si quieres tenerla más rápido búscate otro cajón vacío y todos los días le das una vuelta la volteas al otro bote y lo al día siguiente al otro bote y lo al día siguiente al otro bote si tienes un niño que se porta mal pues su castigo podría ser ese o quien sabe a lo mejor le va a gustar si la persona es un castigo entonces ayuda mucho entonces es muy simple no tiene gran chiste y ahí puedes plantar las cosas o sea ahí mismo en esa tierra preparada yo ya con esa tierra preparada yo la combinaría con otra con cualquiera de otra de otro costal y lo trabajaría la mezcla son 50 y 50% cuéntanos acerca de tu proyecto dónde te podemos encontrar gracias pues bueno tenemos un proyecto aquí en Monterrey se llama Urban Farm o Urban Farm los pueden encontrar es una tienda que distribuye productos agroecológicos o de terrenos que se han sido regenerados y actualmente el proyecto realmente es un proyecto de asesorías nosotros asesoramos a cualquier persona sepa o no sepa de agricultura a tener un proyecto que en 4 meses tienes producción y la sobreproducción que tú tengas nosotros te la compramos y la distribuimos en la tienda de manera local vamos casa por casa o sea distribuimos a domicilio o en tiendas en Amaya ya vamos a pasar a distribuir también en hortaliza estamos en Oum en Arboleda o sea estamos en diferentes lugares para que puedas encontrar nuestro alimento también y la intención también es que aprendamos a comer esto por ejemplo me decía alguien o sea ¿cómo puedes comer de lo que te da esto y yo? y solo cortamos 4 hojas de lechuga o sea ni siquiera la lechuga completa la lechuga siguió en el suelo solo la cortamos 4 hojas sacamos 2 betabeles y unas cuantas hojitas de apio que teníamos ahí hicimos una ensalada para 4 personas solo con eso imagínate entonces claro que se puede o sea ya era un pedacito o no en una macetita no teníamos eso claro es comer consciente es comer consciente pues muchas gracias gracias a ti por la invitación voy a dejar la liga liga de todos los libros que nos diste de información muchas gracias por estar aquí al contrario un placer gracias a todos los libros gracias a todos los libros gracias a todos los libros